bienvenido mi gente a la plataforma centro servicio 29 como de costumbre su fiel servidor en esta ocasión tengo un nuevo vídeo tutorial para ustedes el modem que voy a configurar a continuación es un poquito viejo ya tiene más de cuatro años en el mercado pero no cabe decir que es muy bueno el dispositivo ya que soporta la red 4g esta memoria es de la compañía highway y está utilizando lo que es una cincal de la compañía artist dominical así que en otra ocasión vamos a iniciar lo que es nuestro navegador y vamos a entrar al puerto 80 de configuración de ese modo va a utilizar este usuario porque es el que mayormente acostumbra usar y en la parte de dirección de búsqueda vamos a teclear la siguiente combinación de dígito 192 168.8 1.8 2.8 punto 1 y le damos a enter automáticamente vamos a tratar de entrar a lo que es al puerto pero como aquí si me dio error entonces vamos a ponerlo de nuevo creo que este es el puerto ok como aquí lo manda directamente al puerto principal estamos dentro de la interfaz como ven ahí el sin cal que está utilizando es de artist y maneja la 4 entonces aquí tienen toda la conexión actual los estados de los puertos lan que cuantos usuarios tenemos activo aquí no indica que tenemos uno tenemos lo que son las direcciones ip esto es confidencial dice que debemos iniciar sesión para ver entonces vamos a darle aquí donde dice iniciar sesión y la contraseña predeterminada de fábrica y admin como usuario y admin como contraseña también eso es por el momento entonces iniciamos sesión dice aquí que el nombre de usuario o la contraseña son incorrectos es eso causa porque en ocasiones cuando nos presenta en el asistente de configuración de nosotros sin leer le damos a siguiente a siguiente y se nos pone lo que es la contraseña del wifi como contraseña de inicio sesión entonces cuál sería la solución la contraseña del nombre usuario sería admin y aquí sería ya lo que es la contraseña que trae como wifi predeterminado en mayúscula ponemos la siguiente combinación de mayúscula de 4 de 5 seguimos viendo r 9 1 deberían de iniciar sesión como ven ya ha iniciado sesión y anteriormente la decía que debería deberíamos de iniciar sesión para ver lo que son estos detalles aquí no marca la fecha y la hora el estado que está normal y la ipad que no sirve entonces para configurar dicho modo o cambiarle la clave o esa contraseña no vamos a faltar donde dice configuración y dentro de ese apartado primero configurar lo que es la seguridad de la red wifi para que usuario mal maligno no no roben otras nuestras señales es decir pinchamos aquí en configuración y vamos a la falta donde dice w plan y vamos en la primera configuración dice básica y aquí nos arroja en lo que esta configuración básica nos dice que no se puede utilizar el ups si el modo de seguridad está configurado en web para no si el modo de seguridad está configurado web es posible que un atador de red inalámbrico que funcione solo en el modo 802 11 que la última red con la última tecnología en la cual el alcance de wifi es mucho más largo no puede hacer el dispositivo tiene que tener ese encuentro tenemos el primer módulo que está habilitado y nosotros están deshabilitados o sea tú puedes poner varios servicios con este modem es decir puede mandarle cuatro señales en una porque el dispositivo posee dos antenas entonces el nombre de la red sería ese entonces yo acostumbro a cambiarle siempre el nombre no importa que el dueño diga o no diga yo lo cambio puse el atrevimiento pero para que vean el proceso vamos a cambiar el nombre la va a poner como privada un nombre muy clásico y aquí en el modo de seguridad le vamos a poner w web a 2 psk psk quiere decir que está encriptada y muy difícil un rompeclaves de todo dispositivo de todo dispositivo móvil andro costumbres a robarse lo que es tu clave wifi aquí nos dice que vamos a mostrar la contraseña que tiene de fábrica si quieren cambiarla la pueden cambiar recuerden que esa contraseña que está en las de inicio de sesión que fue la que se configuró cuando el asistente le dieron aquí sí que sí que sí y no se dieron cuenta de que el usuario tenía su contraseña por defecto que era y ahora lo cambiaron a este tipo de contraseña que es compleja con signo numérico aquí abajo donde dice ocultar es ese y de ocultar el nombre de la red es decir para que el usuario final no sepa que tú tenga internet y para agregarle tiene que ir en la parte de mi celular donde dice agregar red o añadir nueva red ahí te van a poder el nombre de la red que es privada y van a poner la contraseña la cual usted amerite en la situación o la que usted eligió con gusto entonces no sé si los clientes que eran esa contraseña pero pero va a poner una básica voy a pausar el vídeo y luego le doy a play hasta que logre conseguir la contraseña ya hemos elegido lo que es la contraseña como van a implantar esa sería la contraseña ya predeterminada entonces vamos a ocultar nuestra contraseña y vamos a dejar lo que es la red visible entonces aquí le damos dice aplicar y como ya sabrán me voy a desconectar de la red porque he cambiado la contraseña pero la voy a copiar ok la voy a copiar y le voy a dar a aplicar dice aquí que está configurando el dispositivo wifi y se va a iniciar como ven aquí va a cambiar lo que es de oran 3dc a privada como ven ya me he desconectado me he conectado a mi red personal entonces voy a iniciar sesión a la red del móvil para entonces poder confirmar de que sí ha sido exitosa la configuración como ven aquí ya me he conectado a privada y voy a actualizar lo que es el cuerpo me va a sacar y luego tengo que entrar de nuevo recuerden a uno hemos cambiado la contraseña de inicio también podemos configurarla en la parte en el apartado dice configuración avanzada creo que es ahí si no es ahí tenemos que dirigirlo que dice configuración rápida entonces aquí vemos que no presenta dice que estamos un canal automático del ancho de demanda eso ya pertenece a la compañía pero vamos a que me dice configuración rápida y la clave y esa así que mi gente lo voy a dejar por el momento ahí para no seguir indagando más dentro lo que es la plataforma del sistema y ya tendré que anotar la contraseña de inicio y sesión a los al dueño del móvil así que mi gente esto fue todo por la configuración del vídeo por el momento te invito a que te suscriba el canal si eres nuevo que pasa por este portal le da like y que comparte y le da me gusta nos vemos en un próximo vídeo tutorial